El Politécnica y así volvió a sumar ahora de visitante y es que empató 0 a 0 con Uta Arad y se lleva un punto importante en sus aspiraciones por seguir sumando y alejarse de la parte baja de la tabla. Nicolás Samayoa volvió a ser titular y volvió a jugar un gran partido hoy ante Uta Arad siendo uno de los defensores más regulares en la saga del Poli y así. Nico jugó los 90 minutos, tuvo un tiro al arco y 57 toques de los cuales 31 pases fueron acertados, cerca del 80% de pases acertados. Fue el jugador con más despejes, tuvo 10 despejes, también tuvo 3 duelos aéreos ganados de 3 y 4 duelos ganados de 5 en el suelo, además de una valoración de 7.8 siendo el segundo mejor valorado solo por detrás del guardameta. En este partido Nico se mostró sólido y se mostró fuerte en la defensa siendo ya el segundo partido de Nico consecutivo con una valoración bastante alta. Y es que en el partido pasado en el cual ellos habían ganado 2 a 0 a Universidad Craiova, pues Nico Samayoa había obtenido una valoración de 8.2 siendo el mejor valorado de su equipo y hoy 7.8 siendo el segundo con mejor valoración. Teniendo buenos encuentros, dando buenos partidos, siendo constante que es algo también importante. Obviamente en algún partido puede ser que no sea su día, es normal, a todos los jugadores les puede pasar, pero Nico mantiene su nivel constantemente jornada tras jornada y la verdad es que lo está haciendo bastante bien. El próximo partido para el Politécnica Yasi será de local ante Universidad Cluj, el actual líder de la primera división de Rumania, así es que será un partido bastante complicado, bastante difícil, pero sin duda alguna muy bonito para jugar para el Poli Yasi y para Nico Samayoa. Próximo sábado 7.45, Poli Yasi de local ante Universitat Cluj, líder de la actual Liga de Rumania. Dos partidos consecutivos sumando para Poli Yasi y Nico Samayoa y dos partidos consecutivos en los que Nico ha estado espectacular en la zona de la defensa. Esperamos que pueda continuar así. De momento, gran partido de Nico, juego aguerrido, donde metió bastante, donde se le vio incluso por algunos momentos siendo fuerte, que es como tiene que ser un defensa central. Momento de confianza, tanta confianza que hasta se atrevió a rematar casi de escorpión. No le salió, pero si le hubiera salido, hubiera sido un golazo. Y sin duda alguna es una buena noticia para Guatemala, Nico sigue dando la talla en Rumania y más adelante, por qué no pensarlo, podría llegar a un club o a una liga más importante. De momento, dos grandes juegos con valoraciones de 8.2 y hoy de 7.8 hacen que Nico esté en un gran momento.